Hay el número 2 y para subir una de las escrituras que de Suleffa tenemos que hacer un 18 de febrero Arocarsky. El 17, 18, 19-18, 22-19 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no es nada. Uno, tres, dos, uno. ¡No sube! ¡A ver si estará cayendo! En la puerta del pecho de la canada, iniciando sus jugadores futbols. En la puerta del pecho de la canada, iniciando sus jugadores futbols. Sus jugadores' perdonados, las guardias.. Y sus 20, el cuarto de canada. En la puerta del pecho de la canada, lo saque. Cuidado. Ahí vemos al reto de la canada, en el segundo punto. A la salida de la Cine, un jugador para Ben Sánchez.. Saludos, dude... Saludos, dude, evidente. en busca de las dos que nos rompen Javier Ami Martí de tercera Javier Alberto es una y vamos a en segundo lugar ha colocado este mañana y vamos a ver a por sus segundos hombros a por sus segundos hombros a por sus segundos hombros ¡Venga! ¡Vamos, riballo! ¡Vamos! ¡Vamos, riballo! ¡Vamos, riballo! ¡Vamos, riballo! ¡Vamos! ¡Vamos, riballo! 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 ¡Vamos, riballo ¡Venga, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Venga, Iván! ¡Vamos! 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 ¡Venga Iván! ¡Venga Iván! Se está a frenar a este acuerdo y con el control. ¡Alevar en la silla! ¡Un dos, cinco, diez momentos! ¡Y cuéntanos segundos! ¡Ya está convencido! ¡Ya está convencido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va Iván arriba! ¡Arriba Iván! ¡Va! 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 ¡Ya Iván! ¡Va! 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 vamos arriba ¡Gracias por ver el video!